No podríamos empezar el estado de Platzi si no empezáramos hablando por los cursos que tenemos y que hemos lanzado en los últimos meses. Ustedes saben que dentro de Platzi encuentran una oferta desde inteligencia artificial, ciberseguridad, programación, diseño, marketing, todos los temas que necesitan alrededor de la oferta laboral para ser profesionales en esta era. Empezamos hace más de seis meses a actualizar todos nuestros cursos que tienen que ver con entrar al mundo de inteligencia artificial y machine learning. No solamente AI Gen, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning. Empezando por el curso de Python, el curso de Python para ciencia de datos, donde vemos cosas como Numpad, entre otras. El curso de Unit Testing para Python, curso de Excel para hacer forecasting, curso de bases de datos con SQL y no SQL, porque es muy necesario en este momento saber cómo administrar todos nuestros datos para poderlos usar de manera inteligente. El curso de ChatGPT que estamos actualizando cada mes. Cada mes Aníbal entra a un estudio solamente para traer el contenido más actualizado para ustedes. Un curso que nos han pedido muchísimo, que es el curso de Power BI. Una herramienta que usamos todas las empresas para poder entender nuestros datos y tomar mejores decisiones. Y también estuvimos actualizando una serie de cursos que ustedes aman dentro de nuestra comunidad. Empezando por los cursos de inglés y todo lo que nos va a ayudar a mejorar nuestro speaking, nuestras conversaciones en inglés y nuestra pronunciación. Con situaciones de la vida real que no solo se enfocan en el ambiente laboral, sino también en situaciones del día a día. Entramos a actualizar toda nuestra fuerza dentro de PHP y tenemos un gran curso por Alberto Alcocer que explica muy bien cómo funciona el modelo vista controlador y nos permite entender desde la lógica y desde PHP cómo podemos hacer aplicaciones mucho más efectivas. Adicional a eso, volvimos a lanzar nuestra escuela de JavaScript. Todos los cursos que son necesarios para aprender JavaScript y convertirse en frontend developer en todos los frameworks que están disponibles en este momento. Desde React y Angular hasta los más experimentales como Svelte o otros frameworks que tenemos disponibles. El día de hoy queremos anunciarles un partnership que si se han dado cuenta dentro de toda la conf han visto el logo de AWS, ¿cierto? En los próximos meses van a tener disponibles tres cursos enfocados en todas las certificaciones de cloud de AWS. Estos cursos los estamos haciendo en conjunto con AWS para asegurar que pueden manejar todas las herramientas que tiene AWS en su nube y que sean expertos en ellas para poder optimizar desde los gastos, la infraestructura y poder tener algo como lo que tenemos en este momento en PlatziConf. Más de 100 mil personas viendo el streaming sin que se caiga la plataforma. ¿Cierto, Parra? Gracias, equipo de Infra. Bueno, continuando con esto, ya vimos un poco de todos los cursos que hemos estado lanzando. Pero también es importante hablar del lugar donde nosotros entramos a consumir los cursos. Desde el inicio del año lanzamos un nuevo Student Home, el lugar en donde ustedes entran para aprender en Platzi. Y a partir de estos cambios logramos que más del 80% de las personas que entran a Platzi entren a estudiar el curso que están buscando. Adicionalmente descubrimos que el 60% de ustedes usan las rutas de aprendizaje para guiar su aprendizaje dentro de Platzi. Y todos los que usan esas rutas de aprendizaje logran tener más tiempo dentro de Platzi y cumplir sus objetivos mucho más rápido. También, si se dieron cuenta, lanzamos un nuevo sistema de notificaciones, el cual les permite estar al día con todos los cursos que estamos lanzando, que son del mejor interés de ustedes. Pero también estar al día con todas las discusiones y comentarios que dejan para que cada vez que alguien de la comunidad, que más de 6 millones de personas les respondan un comentario, ustedes sepan qué les respondieron y puedan interactuar con esa comunidad. Estos cambios nos ayudaron a aumentar un 30% de toda la participación de la comunidad y ahora más que nunca es más útil el sistema de discusiones dentro de nuestros cursos. Conjunto con eso, estamos lanzando el día de hoy Rachas. Rachas nos permite dar seguimiento a todas nuestras semanas de estudio. Las van a poder ver desde su dispositivo móvil en la aplicación, también en la web, y van a poder competir con todas las personas que están acá por ver quién es la persona que más estudia todas las semanas. Entre más clases tomen, más discusiones respondan, más puntos ganan y más pueden estar en el leaderboard de la semana. También nos enfocamos por ver cómo ustedes usan la aplicación móvil de Platzi. ¿En qué momento lo hacen? En este caso están viendo una gráfica con todos los días de la semana y todas las horas del uso de todos los estudiantes de Platzi en la aplicación móvil. Y si se dan cuenta, el momento en donde más usan la aplicación es cuando están yendo al trabajo o cuando están volviendo a casa. Teniendo en cuenta eso y sabiendo que a todos nos cuesta mucho nuestro plan de datos, nos enfocamos en mejorar todas las descargas de las aplicaciones móviles. Desde el día de hoy, sus descargas pesan 30% menos y son 50% más rápidas. El mejor momento para estudiar y para repasar lo que estudiamos en nuestros computadores es cuando estamos en el transporte público y podemos escuchar lo que ya hemos estudiado para repasarlo y que quede grabado en nuestras memorias. Desde este momento, si ustedes abren su aplicación, pueden empezar a disfrutar de este feature y van a poder descargar todos los cursos de Platzi ahorrando más espacio y ahorrando su plan de datos. Con eso, quiero que sigamos con Nicole para que nos cuente un poco sobre cómo estudian nuestros estudiantes. Bien. Algo que nos ha llamado mucho la atención este año es entender en qué horarios están estudiando ustedes. Cuál es el comportamiento y cuáles son las estadísticas de estudio que tienen ustedes cuando están estudiando. Y vimos una cosa que nos llamó la atención. Cuando ustedes pagan su propia suscripción, cuando una persona paga por su propia suscripción en Platzi, los horarios de estudio están bastante distribuidos en la semana. Sí vemos que hay un poco de concentración los viernes, más o menos entre las 10 y las 12 de la mañana y sobre todo los domingos entre las 6 y las 9 de la noche. Pero cuando una empresa paga por la suscripción de Platzi para sus empleados, la historia es completamente distinta. Lo que notamos es que los horarios de estudio están mucho más concentrados en horarios laborales. entre las 8 y las 12 de la mañana, de lunes a viernes. También luego después entre las 2 y las 5 de la tarde. Pero los domingos sigue siendo un horario bastante popular para cualquier persona para estudiar en Platzi. Así que hoy les vengo a contar un poco de cómo es la experiencia de que su empresa pague por su suscripción en Platzi. Cuando estamos trabajando en una empresa, cuando tenemos un trabajo de tiempo completo, necesitamos muchísima más estructura sobre cuáles son los temas que tenemos que aprender, sobre a qué horarios, en qué momentos tenemos que aprender, porque al final lo que estamos aprendiendo tiene el objetivo de que logremos algo al final del día. Es por eso que tenemos herramientas para que los managers, los líderes, puedan crear rutas tan personalizadas como quieran. Desde una ruta para toda la empresa, para un área específica, o incluso para cada individuo. Y con estas rutas poder hacer un control y un seguimiento de cuál está siendo el comportamiento de aprendizaje de cada una de las personas que hacen parte de su equipo. Otra cosa que tenemos que tener, tenemos que prestarle mucha atención en qué momentos podemos aprender. Porque cuando tenemos un trabajo full time, pues ninguna persona está aprendiendo todo el año. Ninguna persona está conectada viendo cursos de Platzi todo el año. Así que si podemos tener un poco más de control en cómo y a qué horarios está aprendiendo cada persona, los managers pueden sacar más provecho de la suscripción que le están dando a sus empleados. Y seguro muchos de ustedes que están aquí trabajan en una empresa que ya paga por Platzi. Pregúntenle a sus managers. Una cosa más que hicimos este año, que vimos este año, es que la mayoría de empresas con las que estamos trabajando agregaron nuestra escuela de English Academy a su plan de formación. Esta escuela empieza con un placement test que lo que hace es evaluar el nivel de inglés de cada empleado según el marco común europeo en 5 a 15 minutos según el nivel que tenga cada persona. Ustedes pueden tomar este test ahora mismo con este código QR y pueden ver cómo funciona. Pero más allá de eso, algo que vimos es que ninguna de estas empresas agregó English Academy a su plan de formación porque tengan específicamente un proyecto en inglés que quieren sacar adelante. Lo hicieron por otras razones. Y es porque saben que darle skills, darle capacidades de inglés a sus equipos de trabajo es una herramienta de retención de talento. Entonces, con esto, ustedes pueden saber que una empresa está realmente preocupada por el desarrollo del talento de su equipo. Y ahora, le voy a dar paso a Freddy Vega, nuestro CEO, para que nos cuente de tres iniciativas, tres lanzamientos exclusivos que van a tener ustedes hoy aquí en PlatziCom. Hay tres, tres, tres cosas que Juan Pablo, VP de producto, que está ya usando la gorra oficial de Platzi. Saluda, Juan Pablo, diga hola. Muy bien, ahí está. Y yo les queremos mostrar el día de hoy. Son tres deudas morales que tenemos con toda nuestra comunidad de Platzi. Son tres cosas que todos ustedes nos han pedido una y otra y otra y otra vez y esta vez estoy orgulloso de contárselas. Y tienen un poco más profundidad de lo que parece. Así que la primera de ellas, damas y caballeros, después de mucho tiempo, dolor intenso emocional dentro del equipo, hemos lanzado, renovado y arreglado ese curso. El curso de Java. Yo sé, ese aplauso fue extraño. Pero es que no hicimos el curso de Java. Dijimos, ¿cómo hacemos el absoluto mejor, maldito curso del lenguaje más especial que existe en el mundo? Y dijimos, ¿qué tal si más que hacer un curso de Java? Cambiamos la forma en la que aprendemos por Internet y usamos el curso de Java como un ejemplo. El curso de Java va a ser y va a seguir siendo, porque este curso va a estar vivo, nuestro curso central experimental para una nueva forma de aprender. Esto que ustedes están viendo acá es un nuevo formato de cursos, que al principio puede parecer completamente normal, pero quiero que vean varias cosas. Inspirados en los lyrics de Spotify, en vez de tener los subtítulos a un lado y teniendo en mente que ustedes constantemente quieren buscar exactamente en qué punto del curso es que están. Este es el famoso problema de la portabilidad de código. El avance de cada una de las clases a medida que va avanzando el curso. Y ustedes podrían seguir viéndolo ahí normal y es un video y todo el cuento, pero también podemos hacer scroll dentro del curso, porque por ahí no está, y darle click exactamente donde yo quiero ir, como por ejemplo, a donde quiera, Juan Pablo. Esto es un demo en vivo, ojalá no se rompa, y ahí salta inmediatamente en el curso. Avancemos más, Juan Pablo, algún punto adelante. Busquemos, por ejemplo, código. ¿Qué pasa cuando hay código en un curso? En cualquier momento, Juan Pablo va a encontrar código. Yo creo en él. Vamos a cambiar a otra clase. Esta es otra clase diferente del curso. Ahí arranca. Aquí estamos hablando de que es Git. Vamos a entender cómo es Git. Clicky. Ahí está procediendo a instalar, ejecutar el comando. Listos. Y yo puedo, ahí en el código, verlo, seleccionarlo. Pero, este código es una línea, Juan Pablo. Vámonos en un lugar que tenga harto código. Harto código. Un montón. Esto es un demo en vivo. Y entonces, Juan Pablo, otra vez, dele click al curso. Ahí está. Avancemos. Y miremoslo un ratico. Entonces, fundamentales, sistema que es automático, la variable balance, y va a ir seleccionando exactamente en qué línea del código es que como estudiante tengo que ponerle atención. ¿Ven cómo va avanzando el foco? Juan Pablo, pause. Y digamos que quiero seleccionar la palabra default. ¿Se podrá seleccionar esa palabra default? La palabra, no, 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 no hay en el código. Sí, seleccionable. ¿Puedo seleccionar solamente la línea? Dale doble click a ver si selecciona la línea. Completamente. Esta es nuestra esperanza, que sea una nueva forma de aprender, una nueva forma de educar. Puedo saltar exactamente donde quiero ir, puedo maximizarlo, puedo ver al mismo ritmo del profesor, puedo buscar estar enfocado exactamente en el mismo lugar donde los ojos de la persona que me está enseñando quiere que yo esté enfocado. La idea es evolucionar la forma en la que aprendemos y superar esta idea en la que las clases son simplemente un profesor sentado enfrente de una webcam hablando. Y esto es una evolución de cómo debería funcionar la educación. Educación que con el tiempo va a ir adaptándose exactamente a lo que yo hago, contenido que con el tiempo va a ir ajustándose al nivel exacto en el que estoy y simplificando cada uno de estos elementos de código. Eventualmente vamos a incluir otras herramientas para explicar exactamente esa línea de código para conectar cada una de las clases para que ustedes puedan hacer lo que quieran. Este es apenas el inicio y este curso de Java, esperamos, sea una nueva forma de educar para ustedes y está disponible a partir de ya. ¡Esa es la número uno! Pero hay una número dos. Es otra cosa que ustedes nos han pedido muchas veces y que es la cosa probablemente más difícil que hemos hecho internamente. Y es un experimento y no es software, es algo nuevo. La cosa número dos que les quiero mostrar el día de hoy es una alianza que Platzi acaba de lograr. Quizás la cosa que más nos piden fuera de características de software. A partir de hoy y con algunas de las escuelas de Platzi, queremos contarles que Platzi por primera vez creemos que somos la primera plataforma de educación online que permite que ustedes obtengan títulos universitarios reales en Estados Unidos. Estos no son micro de gris o nano de gris o bla bla de gris. Estos son créditos reales certificados del sistema educativo de Estados Unidos. Ustedes van a poder obtener Certificate Degrees, Bachelor Degrees y Associate Degrees. Ustedes van a poder tener el tipo de títulos que les permite aplicar a otras universidades en Estados Unidos o en el resto del mundo. Ustedes van a poder validar estos créditos. No solamente eso, vamos a estarles apoyando con casi tres cuartos del costo de lo que implica el costo universitario de una carrera completa en Estados Unidos. Como es un título de Estados Unidos, esto es serio, lo que significa que ustedes van a tener que aplicar a una universidad de Estados Unidos como cualquier estudiante de cualquier lugar en Estados Unidos lo haría, con la diferencia de que un asesor de Platzi, humano, se los prometo, va a estar acompañándolos en cada uno de los puntos del proceso y el proceso funciona así. Como en cualquier universidad, ustedes tienen que aplicar y Debray University los tiene que aceptar en la universidad. Una vez los acepta, la aplicación tiene un costo porque tiene un costo de aplicación, el costo es de 150 dólares. Ese costo es lo que cubre la asesoría del lado de Platzi, pero también va a haber un asesor del lado de Debray. Hay alguien en la universidad de Estados Unidos y alguien en Platzi llevándolos a cada uno de ustedes en el proceso. Estos son carreras que toman años. Certificate degree, associate degree, bachelor's degree, toma diferente cantidad de tiempo. Nosotros les vamos a decir, estas son las rutas de aprendizaje, estas son las cosas que tienen que hacer, pero, ah, bueno, antes de contarles lo que tienen que hacer porque eso es especial, tienen que haber completado el examen de certificación de inglés del TOEFL. Platzi es, hasta donde sé, la única startup de educación online que tiene una alianza directa con ETS, la gente que provee el TOEFL. Así que nosotros les vamos a estar dando un descuento adicional para que puedan aplicar y tener el TOEFL. Y tengan en mente que el Platzi English Test que ustedes vieron ahí atrás, el que les mostró Nicole, tiene un 94% de precisión junto con el TOEFL. Si ustedes llegan a nivel B2 en el examen de inglés de Platzi, ustedes pueden tener B2 en el TOEFL. Así que una vez ustedes hacen el TOEFL y presentan los cursos y exámenes de Platzi que han completado, esta es la cosa especial. Platzi y los asesores de Debray van a conectar el conocimiento que ustedes han obtenido en Platzi con el currículum académico de los degrees universitarios de Estados Unidos y les van a validar lo que ustedes han estudiado en Platzi allá para que puedan lograrlo mucho más rápido. Es muy especial, es muy difícil y no puedo esperar a ver cuántos de ustedes van a hacerlo. Pueden aplicar ya mismo, vamos a publicar el día de hoy este landing para que ustedes puedan ver, entren simplemente a los sistemas de redes sociales de Platzi para entender dónde dar clic y encontrar este lugar y obtener un título universitario en Estados Unidos con Platzi en alianza con Debray University. Los tienen que aceptar nosotros nos aseguramos de que los acepten los vamos a acompañar en cada parte del proceso en esta primera instancia vamos a tratar de acompañarlos pero a medida que avanzamos vamos a encontrar métodos para que tengan financiación y vamos a aumentar la cantidad de carreras disponibles. Inicialmente les vamos a ofrecer certificaciones y degrees grados de certificación acreditada universitaria en Estados Unidos en carreras de desarrollo de software y de ciberseguridad pero nuestra ambición si ustedes continúan haciendo esto y si termina siendo algo positivo para todos ustedes y yo creo que lo puede ser es que logremos que todas las escuelas y cursos de Platzi tengan un símil conectado para que ustedes cuando estudian en Platzi y elijan tener un título universitario logren acceder a estas certificaciones universitarias de Estados Unidos que funcionan en todo el mundo sin importar lo que estudien espero que realmente lo aprovechen. y me queda un último detallito antes de irme y devolver la palabra Nicole Chapaval Chief Business Officer de Platzi este último detallito es un feature chiquitiquitiquitico pero que realmente teníamos como deuda también relativa a deuda moral con ustedes ustedes sacan estos certificados de Platzi y hay una cosa que ustedes quieren con estos certificados ¿qué es lo que ustedes siempre nos piden con estos certificados? vuélvanlo y dicen ¿qué le hace falta a esto? eso fue como un murmullo hay una cosa que ustedes nos han pedido constantemente con respecto a estos certificados y es que puedan estar en inglés pero eso sería hacer trampa antes de que se acabe este quarter porque estamos lanzando esto en pruebas para diferentes usuarios algunos de ustedes lo van a tener primero que otros pero antes de que se acabe este trimestre todos ustedes van a poder ir al examen de inglés de Platzi el mismo que les sirve para entrar a Debray University con las certificaciones universitarias en Estados Unidos junto con Platzi y si ustedes logran un nivel B2 que es el nivel intermedio superior el nivel mínimo necesario para tener un empleo en Estados Unidos por ejemplo en el momento en el que ustedes logran eso en el English Placement Test en el examen de inglés de Platzi ustedes van a poder cambiar todos sus certificados a inglés inmediatamente y los van a poder agregar a LinkedIn los van a poder colocar en los diferentes lugares todos quedan inmediatamente cargados e inmediatamente traducidos pero no tienen que hacer trampa demuéstrennos que saben inglés tengan el certificado en inglés esto es apenas tres pequeñas cosas que queremos ver para evolucionar la forma en la que aprendemos y cambiar el aprendizaje en internet para que cuando ustedes aprenden con educación online efectiva como lo que es Platzi tengan el certificado que les demuestre miren no solamente es un certificado en inglés perdón un certificado online es un grado universitario en inglés y que ustedes le cuenten a todo el mundo las cosas increíbles que ustedes hacen nosotros nos sentimos increíblemente orgullosos de cada uno de los pasos que ustedes dan en sus carreras y los vemos nosotros vemos a las personas que le dedican una hora al día con un montón de esfuerzo a la gente que está en el bus sacando el teléfono y de repente avanzando porque quieren conseguir un mejor empleo porque quieren crear una empresa porque quieren avanzar nosotros vemos cuando ustedes crecen no solamente crecen ustedes sino sus comunidades y sus familias crecen y todo el tiempo contamos sus historias y sus historias son tan buenas que internet cree que son falsas sus historias son tan increíbles que la gente dice no esto es un mal al que Platzi le pagaron pero son reales hay seis mil de esas historias acá enfrente mí en este instante y me causa un menso inmenso inmenso orgullo de que me saqué la lotería trabajando para la que es probablemente la mejor misión de la historia que es ayudarlos a ustedes a explotar muchas muchas gracias por eso y muchas gracias por estar acá en Platzi Conf aplausos 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 aplausos